En este video vamos a conectar dos referencias de paneles solares muy diferentes Panel de 165W, 8 unidades Panel de 315W, 6 unidades Vamos a utilizar el famosísimo POW MR, 10KW Híbrido Off Grip, 8 poderosas baterías Power Set SBS de 190Ah a 12V Vamos a hacer el análisis de cuánta energía podría producir en ese lugar Cómo se conectarían estos dos grupos de paneles en el inversor híbrido Y cómo podríamos mezclar la energía solar con una planta de respaldo Así que quédate hasta el final para que aprendas esto y mucho más Y sobre todo darle like con la mejor energía ¡Bienvenidos! Un gran saludo para los poderosos miembros de este canal Que Dios me los bendiga con la mejor energía Bueno familia, como lo expliqué al principio de este video Vamos a trabajar dos referencias de paneles solares Vamos a trabajar unos paneles solares pequeños, comunes de 165W Y unos paneles un poco más grandes, podríamos decir medianos de 315W Esta planta que vamos a ver el día de hoy Básicamente es para un cliente que tiene unos materiales que consiguió Entonces me contactó desde Estados Unidos y me dijo Ve Cristian, lo que pasa es que tengo estos materiales ¿Qué más me podría hacer falta y cómo los podría conectar? Entonces como estamos en este plan de estas asesorías a un precio muy, muy económico Vamos a atender esa asesoría el día de hoy Tenemos dos referencias de paneles Las de 165W, 8 unidades Y los paneles de 315, 6 unidades Es muy importante tener en cuenta el BOC y el ISC de estos paneles solares Y antes de que vengan los haters a decir Profe, pero es que solamente mostras dibujitos y no es la vida real Bueno, este proyecto lo vamos a montar en la vida real en Estados Unidos Y le hemos dicho al cliente que documentemos todo Para próximamente compartirlo en un próximo video Y si eso te llama mucho la atención Entonces comenta acá abajo Profe, yo quiero que me lo muestre Yo quiero que me muestres el video montado en la vida real Y vamos a apoyar con un like Si logramos completar unos 1000 likes Que yo sé que lo vamos a hacer Porque somos 60.000 personas en este canal de YouTube hasta el momento Entonces lo vamos a publicar de forma real Vamos a ver primero las recomendaciones técnicas a tener en cuenta Bueno, el cliente no tenía este inversor Ya lo compró a través de mí En mi enlace de recomendados de Amazon Ya pidió este poderosísimo POU MR De 10 kilovatios 48 voltios 200 amperios en MPPT Y una posibilidad de trabajo en arreglo de paneles O circuito de paneles solares De 125 voltios A 500 voltios en DC Para nuestros arreglos de paneles solares El hombre tiene 8 baterías PowerSafe SBS De 190 amperios a 12 voltios De hecho tiene 16 baterías Pero entonces como tiene tan pocos paneles Yo le dije al hombre No, pues empecemos por lo menos Con este proyecto Para que logres tener rápidamente energía en esa casa En esa casa campestre Porque no hay nada de energía Y en estos momentos Están solventando su energía con plantas de combustible Hicimos un análisis de la hora solar pico Según los registros de PBIS Hemos encontrado más o menos 4.9 horas Y si no sabes calcular la hora solar pico De tu lugar del mundo ¿Dónde estás? Te voy a dejar en el enlace de este video Un video explicándote Cómo utilizar PBIS Para calcular el HSP Entonces Encontramos que en el arreglo 1 Tenemos 1890 vatios En el arreglo 2 1320 Entonces tenemos en total 3200 vatios De potencia instalada en paneles Y si multiplicamos eso Por la hora solar pico En teoría Podríamos llegar a tener Unos 15.000 vatios de producción Y nuestras 8 baterías Al 50% Que se recomienda utilizar Tendríamos 9.120 vatios De almacenamiento Estas serían las conexiones De nuestros paneles solares A nuestro poderosísimo POU MR De 10 kilovatios Entonces tenemos en el primer arreglo 6 paneles De 315 vatios Como están conectados En serie Tendríamos en total 273.6 voltios A 8.91 amperios Te felicito por estar aquí Compartiendo la mejor energía Y ahora necesito Que veas el siguiente comercial Muy corto Y ojalá que me compres algo Para apoyarme En la creación De este contenido Este video es patrocinado Por estos 3 espectaculares Productos Encontrados en AliExpress Y Amazon Que belleza Este proyector portátil Una elegancia Alta calidad Alta resolución Y muy económico Descubre su precio En el enlace Que está acá abajo De la descripción De este video Que bendición Que a uno le regalen Una consola portátil Con muchísimos juegos De consola retro Se los recomiendo Y para terminar Este espectacular Reloj inteligente Muy bonito Muy elegante Con muy buena calidad El enlace De compra De estos espectaculares Productos En la descripción De este video Para que lo compres Por AliExpress O Amazon Muchas gracias Por ver Estos comerciales Cabe aclarar Que este poderosísimo POU MR Que trabaja Con la mejor energía Tiene un limitante De 22 amperios En paneles solares Y tiene Un limitante De hasta 500 voltios En paneles solares Pero como mínimo Con cuanto arranca Con cuantos voltios Arranca como mínimo Con 125 Entonces tenemos Que estar por encima De los 125 Y por debajo De los 500 voltios En nuestro arreglo De paneles Recuerden que Les voy a dejar En la descripción El enlace De compra segura De este poderosísimo POU MR A través de Amazon O a través De AliExpress Como ya hemos logrado Tener en cuenta Estas variables Para conectar Nuestro poderosísimo Inversor Pues esto Que una belleza Prácticamente ¿Por qué? Porque vea El primer arreglo Nos quedó De 273 voltios A 8.91 amperios Estamos por debajo De los máximos Por encima De los mínimos Y ahora Nuestro arreglo De los paneles Más chiquitos Así chiquitos Nos quedó De 176 voltios Por encima De lo mínimo Y un amperaje Similar Que belleza Que bonito Vamos a utilizar Dos breakers De 25 amperios Vamos a conectar En paralelo Unos DPS Entonces ya saben Que por la parte De arriba Del breaker Conectamos El positivo Y negativo De nuestro arreglo De paneles En paralelo Conectamos El DPS Que es La protección Para sobre Tensiones ¿Qué significa eso? Pues que si cae Un rayo El 50% Del rayo Tiende a irse Por el polo A tierra Y el otro 50% Pues en teoría En teoría Teórica Se iría Por el DPS A tierra Entonces Después de esos Breakers Iríamos a Los puertos De paneles Solares Del inversor Recuerda Recuerden Que tienen Recuerden Que tienen Dos puertos Vamos a utilizar Cable 6 milímetros Cuadrado solar Que bonito Que bello Y ahora Para la conexión Total Pues las baterías Iría un circuito Misto Ocho baterías En serie Entre ellas Pan pan Aquí se me fue Este cable Pero lo conectan Ustedes Iríamos a un Breaker Total de 125 amperios En DC Y este bendito Breaker Tiene que ser De dos polos Se me olvidó Corregir eso Ole Entonces Vamos a utilizar Cable 2 Número 2 THHN Para baterías Que es un cable Flexible Al puerto de baterías Y como conectamos La salida Del inversor Muy sencillo Vamos a conectar La salida Del inversor Con cable Número 8 A un breaker De 40 amperios AC Corriente alterna Vamos a conectar Una transferencia Una poderosa Transferencia manual Hay personas Que me han estado Comentando Los videos Anteriores Diciéndome Profe Para que carajos Colocas una transferencia Si el inversor Internamente Tiene Como programar Transferencia Bueno Si el día de mañana Te pasa un cacharro Con ese inversor Y necesitas Colocar la energía De la calle De forma directa A tu tablero eléctrico O conectar Tu planta De combustible De forma directa Al tablero eléctrico Pues solamente Girar la bendita Transferencia De el puerto 2 Al puerto 1 Y si queremos Quitar la energía Total de la casa Colocamos la transferencia En el puerto 0 Que bonito Que bello Una transferencia manual De 80 amperios Entonces La salida De ese inversor Iría a la Transferencia La salida De la transferencia Al tablero eléctrico De la casa Recuerda que esta transferencia Tiene dos entradas Y una salida Una entrada La utilizamos Para conectar Nuestro inversor Y la otra entrada La utilizamos Para conectar La energía De la calle O la energía De la planta Eléctrica De combustible A la planta Eléctrica De combustible Le colocamos Un breaker De 63 amperios Utilizamos Cable 6 THHN Que bonito Que bello Y aquí Utilizamos Para la alimentación Cable 8 THHN Porque este inversor Lo vamos a alimentar También con nuestra Planta De respaldo O con la energía De la calle Utilizamos Un breaker De 40 amperios Cable Número 8 THHN ¿Por qué? Porque si en algún momento Como este proyecto Es para Estados Unidos Y estuvo la nieve Muy fuerte Y no alcanzamos A cargar las baterías Con los paneles Solares Podemos Apalancarnos Te puedes apalancar En la planta De combustible La prendes un rato Carga las baterías Por si nos quedamos Cortos de energía En los paneles En los días Más nublados En los días Más lluviosos O en los días De más nieve ¿Por qué? Porque pues Estamos muy cortos En paneles Si tuviéramos Un banco Sobredimensionado En paneles Un grupo de paneles Sobredimensionados Muy probablemente No necesitaríamos La planta Pero el hombre Tiene esas plantas Entonces pues Dejémosla ahí Como fuente secundaria Bueno mis amigos Te felicito Los felicito a ustedes Primero que todo Porque yo sé Que se van a suscribir Entonces de una vez Los felicito Segundo porque pues Estamos en la dinámica De darle like A estos benditos videos A ver Si logramos Seguir sacando aquí Materiales Y por último Te felicito Por haber llegado Porque te voy A hacer Partícipe De una de mis sorpresas A continuación Las sorpresas Entonces Nos vemos En una próxima clase Y quédate Pa' tu sorpresa No bueno Es hora del soborno Ahora Puede llevarse Una de estas Lavadoras automáticas Que nos muestra El adorable Smithers O puede cambiarla Por lo que hay En esta caja La caja La caja Señor Bears Este es un grave problema No puede repartir dinero Para que desaparezca Estas son las sorpresas Que tengo para ti Por estar suscrito A este canal de YouTube La primera Es que tengo El canal VIP De Whatsapp Donde te vas a enterar De las próximas Clases gratuitas Las próximas fechas De nuestros cursos Promociones De Aliexpress De Amazon Relacionada Con productos De energía solar Y mucho más Así que Para participar De nuestro canal VIP de Whatsapp En la descripción Del video Está el enlace La otra gran sorpresa Que tengo para ti Es que también Estamos dando Una oferta especial En las asesorías Para que logres Hacer tu proyecto De energía solar Logres cumplir Ese sueño Con la mejor energía Y la última sorpresa La mejor Tengo la beca Del 80% En nuestro curso De energía solar Cuatro clases En vivo Conmigo Más un mes De plataforma No lo pienses más Y contáctame En la descripción De este video Muchas gracias Y nos vemos En una próxima clase Gratuita En este poderoso Canal de YouTube